Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy me encuentro en el Open Day de la Módulo University Viena. Me han invitado a este día tan especial y quiero llevarlos conmigo a conocer esta increíble universidad privada, una de las universidades privadas más prestigiosas de este país. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar y acompáñenme. La Módulo University está considerada como la principal universidad privada internacional de Austria. Fue fundada en 1908 y representa más de 100 años de excelencia en la educación, convirtiéndose así en la universidad con la escuela de turismo, con la más larga tradición en la enseñanza del turismo y la hostelería en todo el mundo. Bueno, ahorita estamos dirigiéndonos a otras áreas del tour, porque nos están mostrando todo lo que es la universidad. Acabamos de salir de este salón. Miren este salón. Bueno, ahorita estamos haciendo la segunda parte del tour. Estuvo demasiado cool ver cómo es el salón donde ven las clases, que eso me encantó. Entonces, ahora nos están dirigiendo a otra zona. Vamos a ver qué tal por aquí. Miren todo esto. Me encanta, me encanta. Ya les sigo mostrando. Bueno, en este lugar pueden venir a hacer sus investigaciones, a pasar un rato acá, a tomar su café y mientras estudian o esperan la próxima materia. Está súper cool también. Acabamos de verlo todo. Miren lo que dice en Education with Trust. La Módulo University de Viena ofrece educación de vanguardia en las áreas de gestión internacional, nuevas tecnologías de los medios de comunicación, gobernanza pública, desarrollo sostenible y gestión del turismo y hostelería. Bueno, ahorita se encuentran los estudiantes en el salón del lado viendo una clase de ejemplo para que puedan sentirse un mejor, mucho mejor en la onda de lo que es estudiar aquí. Están aquí detrás y de verdad que me ha encantado porque esta universidad se enfoca demasiado en el tema de business y siento que eso es muy importante porque no es solo estudiar, sino también poder hacer dinero. Estemos claros, hacer dinero y poder hacer algo con la carrera que has estudiado y no solo guindar tu título en la pared. Y esta universidad te prepara para eso, para la realidad de hacer dinero con tu título cuando sales. Están hablando de bitcoins, blockchain y todo eso y me encanta, me encanta porque están preparando a la gente desde el inicio, ni siquiera se han inscrito y ya los están preparando para la marcha, la realidad de la vida, hacer dinero. Bueno, esto aquí abajo es el mirador de Calembert, ¿qué tal? Y la universidad queda justo aquí, es todo esto la universidad. Miren esta belleza, todo esto la universidad y aquí queda el mirador. Eso que ven ahí las personas, miren esta vista que tienen desde la universidad. Si van a estudiar aquí ya saben que van a estar en una de las zonas más exclusivas de Viena, con una de las vistas más increíbles. Wow, me encanta. Bueno mis amores, quiero contarles que estamos ahorita en el área de la biblioteca y esto está súper cool, porque nos estaban contando que como esta universidad es de aquí de Viena, puedes ir también a buscar libros y estudiar en otras bibliotecas del país. Eso está súper chévere también porque aquí tienen libros enfocados en cada carrera y en cada área. Y nos decían también que si no hay un libro, como tienen ese convenio, puedes ir a esa otra biblioteca y buscar el correspondiente a tu área. Me encantó ver también que aquí, vengan para acá, vamos a estar viendo por aquí esto. Por aquí también podemos ver todo lo que son las master tesis de los estudiantes de aquí de la universidad. Eso también me encantó. Miren, todas las master tesis me parece algo súper cool porque sabemos que poder acceder a las tesis de grado y los estudiantes de aquí de Austria es bastante difícil. Y aquí están al alcance de todos ustedes con solo sacarlo. Me parece súper cool porque esto ayuda a todo lo que es el sistema de investigación para sus propias tesis y trabajos. Así que bueno, este es otro plus que le doy a esta universidad porque de verdad me ha gustado mucho hasta esta biblioteca todo lo que he visto. Así que nada, sigamos con el recorrido. Bueno chicos, ahorita estoy con Eben, él trabaja en el área de admisiones y servicios estudiantiles y le he preguntado en inglés por qué deben estudiar aquí, cuál es ese plus que tiene esta universidad y él ahora nos lo va a responder en inglés y yo se los voy a traducir. Hola, gracias, gracias Gisely. So, why should you study at Mordul? We are a really small university, you've already seen the campus tour a little bit. So we in total 750 students on campus. We cover two major programs. One is the tourism hospitality program and the other one is international management which includes our newly applied data science course. This also includes sustainability studies and a tourism master's. Then we have a master's program which includes international management, sustainability again and tourism again. And then we have an MBA program for those people that already have work experience and a bachelor that can do a two year MBA program and we have a PhD, a PhD program. And then reasons why you should come to Mordul, because we're a small university, everything is in English, it's a hundred percent English run university, all communication is in English, all classes is in English. We have people coming from over a hundred different nationalities, so you will most likely hear a lot of Spanish spoken somewhere on the campus at some point from one or the other students. We have students coming from as far as Australia, Argentina, Chile, Japan, South Korea, Russia, China, Canada, etc. Our programs are comprehensive, we are a full business school, we are accredited by Austrian accreditation, which means you can take your degree with you to any country internationally, you will not have a problem getting a job. And for those people doing a bachelor, they can continue a master's at another university. Yeah, the view, don't forget the view, we have the best view in Vienna. And the great thing is, you can walk from class and go and enjoy a glass of wine less than 200 meters from campus. Bueno y ahora nos encontramos en el área del cafetín, yo no sé ustedes pero para mí esta área es una de las más importantes de la vida estudiantil porque aquí pasa muchísima de las cosas que vivimos como estudiantes y esos recuerdos que nos quedan para toda la vida. Acá está muy hermoso porque el cafetín lo construyeron justo al frente del mismo mirador, como pueden ver ahí queda el cafetín, pero la parte de afuera está en la parte de adentro y este cafetín está bastante equipado. Tiene un menú semanal para las personas que son veganas como para las personas que son no veganas, que comen carne, pollo. Hay un menú variadísimo durante la semana, aquí pueden verlo cada semana de acuerdo a los diferentes menús que ofrecen. Y pasan por aquí, hay cafetín, hay distinta variación de productos, bebidas también por las máquinas. Y pues como el estilo americano usted agarra su comida, luego va y se sienta adentro si es invierno, afuera si es verano, con la hermosa vista de Calenberg. Este lugar de verdad que me parece súper mágico y yo sé que si alguno de ustedes llega a estudiar en esta universidad se va a llevar los mejores recuerdos de su vida estudiantil porque sin lugar a dudas, wow, está muy increíble. Bueno, vean esta terraza, ustedes se imaginan estudiar aquí y que sea pleno invierno y esté cayendo nieve y ustedes pueden sentarse aquí a tomarse un chocolatico caliente en pleno mirador de Calenberg. Esto está demasiado ensueño, me encanta y tienen que saber que para estudiar aquí de verdad que es demasiado, demasiado fácil en comparación con cómo son las admisiones en otras universidades del país. Aquí solo necesitas, entre otras cosas, también lo que necesitas es pasaporte, una foto tipo carnet, todo esto para enviarlo online. También necesitas tu título, el certificado de inglés y pues dependiendo de la carrera te van a pedir ciertas cosas. Algo muy importante que tienen que saber es que la carta de cualificación especial no la suelen pedir en esta universidad sino que piden una carta de recomendación de un profesor, así que esto está súper súper fácil para la postulación porque es más fácil de conseguir una carta de un profesor que una de cualificación especial. Esto es un requisito de Austria, por lo tanto es importante que lo envíen todos y las admisiones son 100% online. No necesitan vivir en Austria, no necesitan venir personalmente para ustedes postularse a esta universidad. Eso es otro plus que le doy porque me encanta que todo sea online pensando también en los estudiantes internacionales. Bueno mis amores, si ustedes quieren estudiar en esta universidad un bachelor y no tienen una carrera en su país van a tener que hacer un ciclo preparatorio como los que hacen otras universidades de acá de Austria porque es algo que pide el estado austriaco y es un semestre entero de preparación en el cual van a ver algunas materias como matemática, inglés, geografía y entre otras dos, son unas cinco materias que van a tener que ver y aprobar. No se preocupen porque esta universidad les va a poner a los profesores y los va a capacitar durante un semestre entero para que presenten sus exámenes finales y ya luego puedan entrar directo a la carrera de bachelor. Bueno mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado este recorrido por la Model University de Viena. Recuerden que si quieren saber más de esta universidad es súper simple, solo tienen que visitar su web que les voy a estar dejando por aquí abajo. Y si tienen alguna pregunta sobre las admisiones, los requisitos, los costos de las carreras, pueden escribirme al privado ya que yo voy a estar trabajando con ellos para conectar a jóvenes estudiantes de Latinoamérica con esta universidad que desean estudiar aquí específicamente en la Model University de Viena. Y ustedes vieron sus instalaciones, vieron todo lo hermoso que tiene, la oferta académica, vieron todo lo que es el equipo, la vida estudiantil que de eso trataba este día y pues ya se pueden hacer una idea de cómo es estudiar en esta universidad. Así que si están interesados pueden contactarme a mi Instagram o a mi email que les voy a dejar por aquí abajo. Así que nada chicos, espero que este video como siempre les haya ayudado y nos veamos en una próxima ocasión. Los quiero mucho, éxitos en todo.